30 años. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es mejor esto, mira. ¡Mira eso! ¡Esto es catastrófico! Un, dos, tres. ¿Has ocurrido por mí? No, no pongas así. Te digo. ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Palo! 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 ¡Uno, uno! ¡No! ¿Tú? ¿Yo qué? Sí. Ok. ¡Ah! No se puede así. Se lo puede. ¡Te carrega! ¡Ah! Me falta ahí. Primero. ¡No! ¡Tres! ¡Segundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Más o menos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Burro! ¡Cuatro! ¡Fruitos! ¡Ah! ¡No! ¡Esta se nos dañan! ¡Pásame esa! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Mala! ¡Esta no vale! ¡No! 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 ¡Esta no! ¡No! ¡Esta no! ¡No! ¡Pero sigue entrenando! ¡No! ¿Cómo vas entrenando? ¡Ey! ¡Dale! ¡Deja! ¡No! ¡No! ¡Pues! No, lo puse muy joven, mono. Tranquilito, me lo puse con todo el diagonal. Es así como el más. Pala, que a veces ha habido un mono. Sorry. 15 ticulos. ¿En serio? Estoy nervioso. 10. 5. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pala! ¡No! La mía fue mejor. No, otra puso. ¡No, otra puso! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Esto es calastro! ¡No, otra puso! ¡No! ¡No! ¡Esto es calzado! ¡Esta es calzado! ¡Esto es calzado! ¡Esta es calzado! ¡Más atrás! ¡Sal! ¡Sal! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ahí lo! ¡No! ¡Malo este! ¡Uh! ¡No! ¡Pero ahí es! ¡Ey! ¡Para la besa, ¿no? ¡Sí! ¡Para la besa, ¿no? ¡Ja! ¡Para la calentera! ¡Ey! ¡Para! ¡No! ¡No toque! ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 ¡Qué malo! ¡La más atrás! ¡No, muere de él! ¡No, no, no! ¡Jajaja! 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 ¡Ey! ¡Dry! ¡Dry! ¡Ey! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!